Buenas noches, bienvenidos, buenas noches, mis queridos visitantes, señoras y señoras. A nombre de la Universidad Abadón Metropolitana Unidad de Capuzalco, les damos la más cordial bienvenida esta noche. La obra que hoy nos reúne es un homenaje en primer término a nuestra historia como país. En segundo, a aquellos muralistas comprometidos con la realidad nacional, quienes vertieron sus miradas en las paredes de tantos visitas de la capital de la República. En tercero, a los estudiosos de estas obras. Y finalmente, al doctor Jorge Legorreta, quien inició y desarrolló con entusiasmo este proyecto, más no alcanzó haberlo construido. El libro La Independencia y la Revolución en los Muros de la Ciudad de México celebra su pasión por la vida. En primer término, deseamos agradecer a quienes nos honran con su presencia en el presidio. La maestra Gabriela Palomir Arias Villalobos, rectora de la Unidad Caponzalco de nuestra institución. La licenciada Patricia Montaño, esposa del coordinador de la Obra, Invaluable Colabalos. Cristian Legorreta, hijo del doctor Legorreta y responsable de la asociación. Mi maestro Cuauhtémoc Rodríguez, prologuista de la edición. Mi maestro Martín Clave de Almeida, profesor investigador de la UAMS Capacienda. Asimismo, agradecemos que nos acompañe Jordi Legorreta, hijo de corte de la humanidad. En primer término, invitamos a la maestra Paloma Igáñez Villalobos a que nos comente sobre algunos aspectos relevantes de esta edición. Buenas noches, me da mucho gusto estar con las personas que están en el presidio. Por supuesto, con ustedes que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera ser muy breve. Este proyecto comenzó cerca del año 2009, un poco más bien mediados del 2008, como una idea con Jorge Legorreta de que haríamos una guía de morales. Esta idea luego se fue transformando ya en el marco, en el año 2010, en el marco de los festejos de la independencia y la revolución, en una idea de que pudiéramos ubicar a los personajes de estas gestas en los muros de la Ciudad de México. Jorge y yo nos aventamos al proyecto, un poco sin tener mucha idea del alcance. Se nos hizo muy fácil que íbamos a poder tener el libro en pocos meses. Y la verdad es que fue un trabajo bastante grande, diría yo casi monumental. Desde ubicar aquellos muros y aquellos fragmentos que Jorge pensó que eran representativos, ubicar a los personajes de estas gestas, ubicar textos que pudieran acompañar a las imágenes, lo que fue toda la autorización de estos textos, hablar con los autores, la autorización para la toma de las fotografías, el poder tener hasta las condiciones ideales para tomarlas, el luego tener los permisos para poder reproducir en un libro que no tiene fines de lucro. Este libro está bajo el marco de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pública, que tiene tres funciones sustantivas, docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Entonces, en esta intención es que se hizo el libro de preservar y difundir la cultura. Entonces, es un libro que no tiene fines de lucro, debo de decirlo. Entonces, en esta tarea de poder articular todo lo que implicaba el contenido del libro, luego el diseño y la impresión, pues nos fue ganando el tiempo. Lamentablemente, Jorge partió muy pronto, no obstante dejó muy avanzado el libro, este y también tenemos uno en el proceso de las chinampas que lo dejó inconcluso. Vamos a ver junto con Patricia y con Cristian, con sus hijos, debe de que lo podamos acabar. Pero por tal motivo estamos muy contentos el día de hoy en el haber podido por fin concluir un proyecto que llevó varios años. Pensamos que va a ser un material para el público especializado, pero también para cualquier persona. No, no está fácil cargarlo, como ir pasando por todos, son 17 recintos, pero el tomar apuntes y el poder ir a estos espacios, ubicar a los personajes con los comentarios, hay mapas de localización. Entonces, hay como digamos toda una invitación para visitar estos lugares para los que no lo han hecho y para los que sí lo hemos hecho, pues de revisitarlos, reconocerlos, reidentificarnos con ellos. Me parece un alegado que deja Jorge, me parece también que es un compromiso que cumple la universidad, la universidad pública de acercar la cultura y acercar, digamos, estos espacios representativos del arte y la arquitectura al público en general. Pues donde quiera que esté Jorge, estamos unos reconocidos y esperamos que el libro sea de utilidad para ustedes, que sea, pensamos que se puede convertir en un clásico. Gracias. Gracias a todos por este breve recorrido de tan arco. Quisiéramos ahora convidar a la licenciada Patricia Montaño, que comparta con nosotros la visión única que tuvo sobre el proceso de esta obra. Buenas noches, amables asistentes. Soy Patricia Montaño, la esposa de Jorge Leróneta, compilador del libro La independencia y la revolución en los muros de la ciudad de México. El libro que hoy nos reúne para recordarlo. Nuevamente, porque la mañana estuve con el agua. Principalmente yo quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana con todo el esfuerzo por sacar a la luz la publicación que hoy nos ocurre. En particular al doctor Enrique Fernández Faschner, rector general. A la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Aspatuzalco. A la maestra María C. Sáenz González, coordinadora de Extensión Universitaria de la UAM. Y a todos los que hicieron posible que el día de hoy estemos aquí reunidos por el libro de Jorge. Yo solamente puntualizaré dos frases que están al principio del libro. Una frase es de José Clemente Orozco. La pintura mural, y dice así la frase. La pintura mural, la más alta, la más lógica, la más pura, porque es para el pueblo, es para todos. Y la segunda frase es de Rafael Tibón, y dice así. La pintura mural mexicana hizo héroe del arte al hombre del campo, al hombre de las fábricas, al pueblo. Estas frases son la esencia del espíritu que motivó a Jorge, mi esposo, a realizar este libro. Ese infinito deseo de que el conocimiento en todos sus ámbitos llegara a todos nosotros. Y por todos hablo de quienes no somos especialistas en arte, en arquitectura, en problemas hidráulicos, en política. Somos los ciudadanos. No es un libro dirigido a especialistas ni a críticos. Es un libro dirigido a todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad de México y de nuestro bello país. Y creo que cumple su comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto haber logrado completar este proyecto gracias a tu ayuda. Ahora quisiéramos pedirle la palabra, ceder la palabra a Cristian Legorreta, para que nos compara también su visión sobre este proyecto. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristian, hijo de Legorreta, compilador del libro. A mí me tocó hacer las fotografías y recorrer a todo este recorrido visual, como es mi papá. Que, pues sí, desgraciadamente ya no pudo haber concluido su obra. Desde que empezamos, se empezaron a presentar el proyecto. Pues sí, fue un fin de lucha para poder lograr desde los permisos y luego ir a tomar las fotos y encontrar la luz adecuada a los momentos. Los recorridos, los recorridos, los recorridos están cerrados y no se pueden visitar todos abiertamente al público, pero algunos no permiten que se pueden visitar. Es un recorrido muy bonito, muy hermoso, lleno de colores, formas y simbolismo. Como bien saben, el nombre es la independencia y la revolución en los muros de la ciudad. Las dos luchas históricas de nuestro país, las más importantes. Y, pues, aquí también se presentan todas las más grandes visiones de los movilistas mexicanos. O'Gorman, Siqueiro, Rivera, Tamayo, Evans, ¿no? Entre muchos otros. El libro, además de fotografías y además de recorrido visual, cuenta con textos, ¿no? De Portemocro Rodríguez, Raquel Tibón, Elviz Urbina y muchos otros críticos, no críticos, ¿no? Que ponen visiones sobre los simbolismos y lo que dejaron los muralistas en la ciudad. Bueno, uno de los propósitos principales que mi papá quería con el libro era, obviamente, que fuera un libro para que todo el mundo pudiera conocer las... toda esta información, toda esta belleza que tienen los murales. Entonces, por eso, como decía, La Lectura es un libro que cuenta con mapas, cuenta con la reflexión de los lugares, la ubicación, las direcciones y, bueno, muchas fotografías para que puedan idealizar y ver, ¿no? Todo lo que se pone dentro del libro. Algo que les puedo compartir de todo este proyecto fotográfico. Y, pues sí, que se van a... Les va a gustar mucho si lo agarran con algún tipo de guía, que si no es fácil llevarlo, ¿no? O bueno, pesa un poco el libro, pero también es un recorrido largo que no se puede hacer de un día, ¿no? Y a veces hay que ir a Chapingo, es un solo día, y al Centro Histórico se puede correr varios, ¿no? En la C, o en la... En Bellas Artes, ¿no? Entre los repitos de aquí, el centro, porque es más accesible. Pero, en verdad, yo digo que tiene toda una... toda una forma fácil, ¿no? De llegar a... De ir de principio a fin en cada recinto. Y, pues sí, van a encontrar desde todas las imágenes, desde la sublimificación de los oprimidos, como los Plasma Rivera, hasta la crítica ropa de Siqueiros, ¿no? O los inaprecientes colores plásticos de Orozco, y la cruda realidad de los rostros de O'Gorman, que... Ah, bueno, también hay unos paneles desconocidos en la Escuela Nacional de Revolución, que está en el Poder Metro Barrelero, es una escuela primaria, que tiene 11 paneles. Que sí, esta vez se puede decir el acceso, pero que con cualquier permiso, ¿no? Porque... Eso puede visitar. Sobre todo a la hora de la salida de Orozco, en los niños. Ahí tiene los morales perdidos, pero varios lugares no pueden encontrar. En cosas sobre la evolución, que pocas veces... No muchas veces ven, ¿no? O sea, en... Pueden escondidos. El mercado... Abelardo Rodríguez. Ahí también hay los morales, de eso sí, pueden caminarlo fácilmente. Sí, en verdad es bien bonito hacer todo el que ocurrió. El mural, que es como un tipo de guía, ¿no? Otra idea que tenía mi papá, que me iba a hacer que pase el acceso a todo, a cualquiera. Y bueno, pues... Bien, les puedo decir que haber enfocado el Orozco en cada una de estas paredes llenas de vida, fue una de las mejores experiencias laborales que he tenido. Además de la nostalgia de caminar con mi papá y de haber aprendido, ¿no? Sus visiones ante todo este mundo, ¿no? Histórico, ¿no? Hasta... Pues encontrar los lincones de la ciudad, que no te gustaba, ¿no? No te gustaba, no te gustaba, no te gustaba hacer. Y bueno, y además, pues siempre seguirá dejando, ¿no? Será, va a ser una parte, una luz en mi vida. Y que, bueno, en paz descansa ya donde esté, si nos está oyendo, esperemos que esté junto con Orozco, con Rivera, con aquellos, platicando. Y que esté aquí con nosotros participando, ¿no? Y por toda la hora que lo acompaña. Pues en verdad, es todo. Les recomiendo que hagan los recorridos y quien pueda, tenga la oportunidad en el libro, pues tendrá alguna visión, ¿no? Que tuvo mi papá. Hacerlo. Voy a revisarlo. Voy a terminar. Gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Creo que todos vamos a reconocer ese enorme trabajo que llevó el querer tomar a las fotografías de todos los recintos. No hay ni una sola fotografía que haya sido de archivo. Todas fueran tomadas nuevas por él para esta visión. Muchísimas gracias por ese trabajo. Ahora combinamos a Pautemo Rodríguez, que nos comparte un poco de esa lectura personal que pudo hacer sobre este libro al escribir el producto. Yo conocí a Jorge Legorreta cuando ambos éramos estudiantes en la Escuela Superior de Ingeniería Arquitectura y Politécnica. Yo estaba en el último año, yo estaba en el primer año, yo salí con el equipo. Hicimos una cuestión de un trabajo, yo vivo en México, en la pretensión, en 1966, de hacer una estación baseado y lanzadora para satélite, para estudiar espacios periódicos, desde entonces he hablado de eso. Jorge Legorreta estaba en el primer año y le editaba un periódico estudiantil que creo que se llamaba Anófeles y fue, hice una crítica bastante insidiosa sobre nuestro trabajo. Fue nuestro primer contacto. Posteriormente, en el 71, él, yo estaba estudiando la maestría en computación y él estaba haciendo el procesamiento de una encuesta que hizo, que dio como resultado su tesis de la Ingeniería Arquitectura. Usted estudió en el Politécnico, en la Unión Profesional de Zacateco, qué tipo de estudiantes había en el Politécnico, cuáles eran las necesidades que tenían esos estudiantes, qué carencias tenían en sus medios, en las casas, en la escuela, y qué edificio hacía falta en Zacateco para satisfacer esas necesidades de estudiar. O sea, había faltado un lugar donde los estudiantes pudieran estudiar, tener lugares para realizar como investigadores, como máquinas de escribir y tener unos locales de actividades sociales. en el Politécnico. Esa encuesta que realizó en el 70, que después sirvió de base a otras que se repitieron al Politécnico en el 80, en el 90, en el 2000, para ir estudiando cómo evolucionaba el perfil del estudiante del Politécnico. Y su trabajo fue un trabajo bastante interesante, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista de cómo determinar las necesidades de un espacio arquitectónico en una unidad profesional, en este caso Zacatín. Después nos dejamos de un tiempo y volvimos a coincidir ya como profesor tanto en la AESIA, en la arquitectura como en la Universidad Autónoma de Puebla en el 72. Después volvimos a dejar de vernos y coincidimos cuando estuve haciendo el doctorado en urbanismo en Francia y me anduve al paseo por allá algunas veces. Ya de regreso a México ya mantuvimos una amistad que fue permanente hasta su partida. Fue una amistad con muchas discusiones, teníamos muchas coincidencias, muchas no coincidencias también, muchos. Y en este libro como lo comento en el prólogo hubiera sido un libro que hubiéramos discutido mucho porque se prestaba al tipo de pláticas que tenía. antes de entrar a esto se hace un comentario cuando ven dos personas mencionan que el libro es pesado que no se puede ir al... Se puede hacer una edición digital que la puede hacer en Uruguay, que la podamos transportar en el teléfono, ¿verdad? y entonces la podemos ir visitando en pedacitos, ¿no? No es tan caro, se puede hacer hasta una edición bastante sencilla en PDF y sería bastante barato, mucho más barato que los mil y tantos pesos del libro y se puede ir con el... Bueno, para volver al texto, ¿no? Entonces, en el libro, Jorge, coincidimos en la frase de Orozco que la pintura lunar es la expresión más importante, más libre, yo incluso la veo es la más alta, la más lógica, la más pura porque es para el pueblo, es para todo. Y eso sería más bien hablando del arte público, ¿no? concretamente de la pintura mural en sí misma, sino es una expresión que podemos referir a todo lo que es el arte público en contraste con el arte privado, ¿no? La pintura mural contra la pintura de caballetes que pueden comprar unas gentes para tener unas citas en un museo, etc. Entonces, en ese sentido, ahí coincidiría. En la parte donde creo que hubiéramos tenido algunas discusiones con Jorge, es cuando él, a través de los textos que seleccionan en particular de Antonio Rodríguez, que fue mi padre, que fue un fítico de arte que participó mucho en la Escuela Mexicana de Escritura, pero seleccionó muchos textos de la época de la Escuela Mexicana de Escritura y cuando se decía que no hay más ruta que la nuestra, el famoso texto de Ciquillo. No es cierto, ya después cambió mucho, hay muchas rutas, ¿no? Esa ruta única desapareció hace mucho tiempo. Ahora las rutas son múltiples, aún que ya, como se dijo alguna vez, aún en China, tenemos que florezcan mil flores, ¿no? Hay muchos colores de muchas cosas que el arte realmente solo se manifiesta cuando hay libertad de que se manifieste, de expresarse en todas las formas posibles, ¿no? Que se pueda manifestar con una, que sea una expresión ideológica o que sea una expresión puramente geométrica, colores abstractos de sentimientos, muy poca. El arte, si es realmente importante y es manifestación de una libertad de expresión, es el importante, si no, no va a ser nada. O sea, un arte, por más que pretenda tener una ideología importante y expresarse, puede no decir absolutamente nada. Es un arte vacío porque su forma de expresión es vacía. o sea, lo importante en el arte es que su forma de expresión, sus herramientas plásticas sean las que se manifiesten, sean las que se expresen. Entonces, yo creo que una de las cosas que hubiéramos discutido porque yo era de él. Durante mucho tiempo, y lo creo, la Escuela Mexicana de Cultura y la Escuela Francesa, la Escuela de París, fueron dos de las grandes manifestaciones del siglo XX. y eso se dijo hasta más o menos los años 60, 70, que eran los más importantes. Pero ya después de que cayó el muro de Berlín, que se desconferió todo eso y que empezamos a conocer todo lo que se hacía detrás de la cortina de hierro, que conocimos todo lo que hacían las vanguardias en la Unión Soviética, entonces nos damos cuenta de que sí la Escuela Mexicana de Cultura fue muy importante pero no era tan exclusiva y tan así, ni la Escuela de París tampoco, sino que también estuvo las vanguardias de Moscú, bueno, las vanguardias soviéticas de la Unión Soviética y las diferentes espacios de la Barocada y muchas otras expresiones del arte del siglo XX que habría que estudiar y decir, bueno, la Escuela Mexicana, la Escuela Muralista de Pintura en particular con sus grandes expresiones de los rostros, de veras, de aquellos tamaños, ¿verdad? En su momento de esplendor, si es una de las grandes manifestaciones culturales del siglo XX y si queremos nosotros hacer un arte público en el siglo XXI que realmente exprese nuestras necesidades, tenemos que pensar en que un lugar somos un mundo donde hay internet, donde hay telecomunicaciones, donde hay muchísimas cosas y donde los lenguajes y las herramientas tienen que ser muy diferentes de las que se usaron en ese movimiento muralista del siglo XX, ¿verdad? Eso fue muy importante, como fue muy importante Picasso, Larr, el gobierno, todos ellos fueron muy importantes, pero si lo detenemos en eso, nos estancamos, o sea, hay que hacer y eso es una de las cosas que yo le criticaría en el libro a poco, no se la critico porque el libro lo dejó en completo, ¿verdad? Entonces, no pudimos, lo habíamos discutido aún antes de que se editara, te faltó discutir esto, te faltó discutir aquello, pero creo que viendo el libro en ese sentido, o sea, como que es un elemento para analizar uno de los grandes movimientos plásticos del siglo XX, o sea, el muralismo mexicano, que sí, en su parte fundamental, se refiere a la independencia y a la revolución, no exclusivamente, porque el muralismo mexicano, si bien en su parte fundamental fueron Colosco, Diego, Siqueiros, también hay un tamaño que no podemos despreciar y que es tan vital como los otros y en el cual la independencia y la revolución no lo vemos de la misma forma, y hay muchos otros pintores que surgen de ese movimiento, que son consecuencias delicta de ese movimiento, que son una expresión del siglo XX, que están ligados a todo ese movimiento que viene desde el arte prehispánico y queremos tomar en cuenta sobre todo si lo importante, si creemos que hay que hacer un arte público que exprese la necesidad del siglo XX, lo tenemos que estudiar y ubicar en el contexto general. para mí es un libro muy importante, es un libro que hay que estudiar y es un libro que yo recomendaría que se hiciera una edición por gratis y yo creo que no sería muy caro el PDF, lo veo en nuestra tableta o en el PDF, ¿no? ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias Maestro Rodríguez, creo que nos acerca a un Jorge Legorreta al que le hubiera encantado estar en esta mesa para discutir todas estas cuestiones y nos deja ver cómo Jorge era no solo un gran investigador sino también un ser humano con quien a todos nos ha dado un gran placer relacionarnos. Y ahora quisiéramos pedirle al Maestro Martín y a la Bea Almeida que fue uno de los primeros lectores de la obra como tal y que nos comparta su visión. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero agradezco a la Maestra Fabián Ibañez quien me invitó a hacer esta presentación y además porque yo tuve la desgracia de dictaminar el libro de Jorge y poner ahí también críticas y decir que no, que quiere cambiar y me quita, etc. No porque no hubiera calidad en él, en el trabajo sino con una altísima calidad pero por cuestiones digamos de formación profesional como diseñador entonces que que tengan unos sangrías y cosas así bastante tontas. Luego sí, seguí de muy de cerca. Yo quería hablar de tres asuntos principalmente. Primero el autor que es Jorge y yo hablaré un poco del libro. Bueno, primero un poco contar como conocí a Jorge lo conocí cuando era delegado de la Corte yo tenía una tienda en la calle de Amsterlán y bueno los invitamos a eso y luego lo primero que pensamos bueno los que tenemos niños de la tienda pues siempre uno piensa en corrupción cuando es gente del gobierno y dices este que es el que quiere y bueno después nos presentaron los invitamos yo en un lugar que se llama el Matiz y ahí estuvimos desayunando con él y empezó a presentar a todos los que trabajaban con él en la delegación y a mi esposa les sorprendió porque nos daban hasta digamos empezaban los celulares y los celulares de todo el mundo y mi esposa que eran más de poca fe que yo hasta se puso a averiguar al día siguiente si efectivamente eran los que nos habían dado y bueno eso fue bueno tuvimos más reuniones con el delegado y ahí bueno es donde nos dimos cuenta que efectivamente si hay gente en el Estado de un gobierno que cumple y que tiene interés y ahí descubrí yo la pasión de Jorge no nada más por este sino por México o sea el interés real no nada más de problemas con como que había poca iluminación en la calle de Amsterdam y se les ocurrió que podían bajar las luminarias para que los árboles no tengan que cortar todos los árboles porque también la gente se queja de que hay poca luz y entonces que corten los árboles y dicen bueno pues es que los árboles son tan importantes como la luz entonces bueno esa fue mi experiencia después entro a trabajar a la Guardia de Capos Árbol y me nombran no sé por qué jefe del área de historia y ahí me encuentro a Jorge de nuevo y entonces es un tipo entrañable porque siempre siempre de buen humor siempre discutiendo cómo podemos americuar cómo podemos investigar cuáles son los recursos que pueden hacer la guam etcétera y ahí nos acabamos ya de amistad no de amistad sino de amistad y bueno pues quiso mucho a Jorge y creo que el libro que ustedes van a tener en las manos cuando aquí ni siquiera tenemos un enseñado entonces es un libro de gozo ahora voy a hablar un poquito del libro no quiero entretenerme más en esto pero el libro ya han hablado por el autor el prologista y todos los que tienen una idea nada más bueno tienen un poco cuáles son los antecedentes de Jorge en este sentido de cuántos libros tiene etcétera los intereses que tenía y uno de ellos mil gracias digamos mamotreto para algunos este del que tanto se habla que está pesado aquí está y este bueno aquí también nada más quisiera algunos hacer algunas puntualizaciones porque tiene unos mapas de la localización no nada más de dónde está digamos situado en qué parte de la ciudad está situado en digamos el recinto sino también una localización interna donde está digamos en dónde se encuentra el lugar bueno no estoy muy al tanto de lo que pasó pero sí sé que con la justa y otras instancias pusieron muchas trabas para lograr la autorización para publicar las imágenes captadas por Cristian y me pregunto ¿acaso los morales tienen un niño? no te derogaste no te derogaste bueno decía yo que el libro de fin es una suerte de día para quedarse en casa y hacer el viaje acompañados ahora por Recreo Tibón ahora por Luis Urbina o bien por Estela Ceredo o Jorge Manrique o Juan o Juan o Juan nos va a ir a la ingresa para consultarlo bien y a profundidad y luego acudir al sitio también con la ayuda del plano de la organización de la Ciudad de México y ya en el interior del inmueble con los trastornos de casa no nos voy a entretener más pero lo único que me queda es hablar sobre el fotógrafo no quiero terminar mi intervención sin decir algo sobre el fotógrafo y sus magníficos registros del trabajo fecundo de los pintores que no está exento de complejidad hay que recordarte que cualquier trabajo de pintura mural va a anteceder el establecimiento y montaje de una estructura que permita al pintor y a sus asistentes poder pasar del cartón al muro todas las figuras de la composición trabajar los fondos y luego los detalles de cada figura para que las partes se conjuguen con el tono precisamente en esta parte radica la extrema complejidad de la labor del fotógrafo quien se puede encontrar con imágenes distorsionadas a propósito por el pintor para que el ojo desde lejos corrige sus gracias de valentía del artista para subsanar las deficiencias de proporción o postura para que el observador pueda captar en su totalidad el concepto me vienen nuevamente los murales situados en lugares casi inaccesibles para el ojo humano como es el caso del mercado de Ardo Rodríguez donde los murales se revelan difícilmente por la escasez de luz que nos ilumina estamos hablando de un mercado efectivamente donde hay mercado etcétera el trabajo de Cristian Rigorretta se antoja como el de un restaurador que debe recomponer una serie de fragmentos para que podamos percibir la obra a veces monumental recuerden las caminatas principales de la relación nacional es bastante complicado no me quedan los que invitarlos a hacer subir esta guía útil tanto para los que primero visitan sus murales como a los que los conocemos y se nos escapó la visión más crítica o incluso la mirada más penetrante para una mejor comprensión y el ruido de más carne felicidades Cristian tiene un gran paso muchas gracias muchas gracias Martín creo que cada uno de nuestros ponentes nos ha dejado ver y nos ha dejado abrir más nuestro paladar para que les ve este libro de manera cercana queremos hacer un agradecimiento público a todos aquellos que hicieron posible la realización de este proyecto al video que no está relativo a los museos Diego Rivera y Crida Kahlo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la Fundación Diego Rivera la Fundación Olegio Tino Tamayo a los diferentes autores por permitirnos reproducir sus textos al equipo de la maestra Margarita Ledesma Campillo quien bajo su liderazgo concretó esta excelente edición y un agradecimiento muy muy especial a Jorge Legorreta quien nos ha hecho un legado más con este especial buen número un aplauso para él agradecimiento Nos restan unos minutos, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario para los integrantes de nuestro presidio. Bueno, después de haber hecho todo lo relativo a la impresión del libro, veremos de ver si hay la posibilidad de la edición electrónica, con lo que ello implica, les avisaremos en cuanto la tengamos. Sí resaltar que este libro tiene el trabajo de un amplio equipo, en primer lugar de Jorge, de Cristian, Patricia que nos ayudó al final, por supuesto con Cuauhtémoc, el equipo de la UAM con Ilse, Luis Soto, con Margarita, la persona que diseñó el libro, José Manuel Rodríguez. Entonces, es un libro que tiene, digamos, una participación amplia y además una gran complicidad, ¿no? Yo también estimaba mucho a Jorge, tenía gran cariño por él, entonces creemos, bueno, que esperamos que sea un trabajo digno de las ideas que tenía sobre el libro. Gracias. 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 sobre por dónde pasaron, ¿no? Los bandidos de río frío, etcétera, etcétera. No sé, a mí siempre me sorprendió mucho, era una persona tan culta, tan amable, tan honesto. Raro es encontrar una persona como Jorge, yo lo quise mucho, lo estimé mucho, yo no sé si ese dio cuenta o no ese dio cuenta, a mí no me interesa, pero yo lo que sentía por él y lo sigo sintiendo, de veras, es un honor para mí haberlo conocido. Y ahora haber conocido a sus hijos, a la Patti, y bueno, yo siempre me llamaba mucho la atención, los murales me llaman la atención del mercado Adelardo Rodríguez, como dice, que tiene bocalos, que abajo del mural están veniendo los guajolotes, que el teatro del pueblo, no sé, le falta mucha difusión, darle, y además la cuestión ideológica, ahí se refleja esa cuestión ideológica del siglo XX, pero de una manera voluntaria. No sé, estoy muy contenta de estar aquí y los felicito, y además de que lo hubieran conocido más que yo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues, ahora la parte práctica. El libro está a la venta en este momento, y seguirá disponible en el stand 1547, y después de la pibinería, en los otros recintos Guam y librerías comerciales, y nos invitamos a resto de las presentaciones en nuestra institución, señaladas en el programa de la feria. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias.